Clash of Clans Tengo el elixir lleno y lo que pasa es que como estaba preparando esto desperdicié mucho, desperdicié recursos o sea que pude haber atacado como 3 o 2 días y los desperdicié, los dejé ir pero bueno, puse a construir el cañón gigante que ya nada más le falta 1 hora y 47 minutos y en este mismo momento vamos a gemearlo porque si no que chiste tendría y vamos a atacar Ahí está, mira, es nivel 1, es pequeño pero, pero, uh, no, así no, así, es pequeño pero, pero pues bueno, creo que 2 o 3 veces en las que ataqué mientras intentaba no quemar todos mis recursos Me atacaron con el cañón y como que avienta una bala y sale volando una unidad pero no recuerdo con que ataque cuando la opusieron, así que vale Ahora Tengo varias defensas a nivel alto, aunque ya pueden mejorarse a nivel 7, o sea este y este que estaban a máximo nivel hace unos días, ahora ya son nivel 6 y ya no son máximo Mi máquina bélica a nivel 10, oye de veras, ya se puede mejorar otra vez, ya era a nivel máximo Bueno, ahora Ahora, ya que liberé el maestro constructor voy a poner a mejorar esto para utilizar el elixir y que no queme más Ya Vamos a activar la torre del reloj Ah, pero, ya podemos recoger esto Lupis, 200 y tantos mil delixir, millones ahí acumulados, ahora sí, activamos torre del reloj y vamos a atacar El objetivo es, ah, ya sé, ya sé, vamos a dejar este aquí y lo cambiamos Para que no lo, para que no lo maten tan rápido, el objetivo es ver cómo, cómo funciona nuestro cañón gigante A ver, ahora, 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 así vamos a atacar Ah, también, esta, esta defensa es nivel 1 porque estoy mejorando así y todavía no llegaba esta, me quedé en bombas aéreas Estaba por lograr que fuera a nivel máximo y no pude porque se me acabó el tiempo y llegó la actualización, lo cual no quería, pero así es la vida y vamos a ver Lo que sigue, ahora, ya, dale, dale, ahora, atacar, 1, 2, ah, sí Ataco con bruja nocturna y máquina bélica De hecho, las únicas dos unidades que tenía al máximo era la bruja nocturna y las arqueras que son nivel 12 Pero, vale, me gusta la bruja nocturna No, no porque es, uy, no porque sea tremenda, uy Wow, eso no me lo esperaba Bueno, a ver, este ataque no va a salir bien, claro está, pero Podría ser peor, podría ser peor Honestamente, podría ser peor 24 de daño Su diseño es, no sé, creo que no lo había visto mucho O tal vez es único y diferente como el mío Sí, por cierto, mi diseño de mi aldea Yo lo creé y la verdad es que no es bueno porque no es buena A cada rato me hacen 83%, 77% normalmente Con dos estrellas, lo cual no es nada bueno Pero, pero, bueno, a mí me gusta, yo lo hice Uh, los murcilaguitos están atacando Las brujas ya murieron, la máquina ya murió 68% con una estrella Derrota Vale Uh, también atacó con brujas nocturras Y de hecho su máquina bélica era un nivel más bajo que la mía Yo, yo debí ganar Ahora Siguiente A ver, mi error, creo que le, creo que le di click Creo Que le di click Ahora A ver, eso está mejorando Eso está muy alto Voy a tocar por acá atrás Ahora, pondré esto por si se da click solo Accidentalmente otra vez Sí, sí se da Es que no sé hacer esto Lo siento Ah, pondré mi máquina bélica aquí Uy Vale, había una trampa de salto Otra trampa de salto Eso a veces me dio ayuda porque No sé, te quita las brujas nocturnas de todas juntas Por si les quiere dar el multimortero O mortero múltiple Yo le digo multimortero Uy A ver, la máquina bélica Oh No, no sé si han notado Pero mi máquina bélica Bueno, no sé En general la máquina bélica es tonta Está, por ejemplo, está destruyendo aquí Y se viene hasta acá A que el machacador la destruya Y así Es tonta Una máquina bélica 39 cero estrellas O sea Pensaran que soy malo jugando este juego Y bueno, la verdad sí La verdad sí lo soy Pero no tanto Porque tengo 2842 trofeos Y ya había alcanzado los 3000 A ver si no se me acaba el rat Del reloj Bueno, ya descubrí cómo no desplegar tropas Sin querer Ahora vamos a atacar Es que lo que es esto Y esto le va mal a las brujas Pero No pasa nada Vamos a ponerlas aquí Y la máquina bélica Aquí enfrente Aquí va a haber una bomba Y aquí va a haber otra ¿A dónde nos conviene Que se vaya la máquina bélica? De este lado Así que ahora Bueno, tampoco Tampoco te creas que soy el mejor atacando A ver Los murciélagos que destruyen ahí La máquina que ya casi recarga Las brujas están Una ya murió Este cañón ya está destruido Que abra paso Y la máquina Que abra paso Que abra paso Que abra paso Sí, ya abrió Eso sí Cuando la bruja llega A atacar edificio Edificio Con esa cosa que saca Es muy fuerte Eso sí Me he dado cuenta Genial Ya cargó la máquina bélica Y ya va a caer el taller De el constructor Un machacador Que está ahí Pero solo nos da un golpe Sí, un golpe, un golpe Dos estrellas Excelente No, es murió la máquina bélica Las brujas están por morir Aún muchos murciélagos Muchos murciélagos Muchos murciélagos Solo le queda una defensa aérea Si los murciélagos se juntan No, no se van a juntar Claro que no se van a juntar Todas mis unidades son torpes Todas son torpes Todas son torpes A ver, vamos a ver Acercar murciélagos Bueno Está en modo Bajo Lo cual es bueno y malo Porque Tarda más en atacar Pero no Ataca más rápido Y hace más daño Pero igual son murciélagos Que morirían de un solo golpe Bueno, ya 89 con 3 estrellas Victoria 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 Contra Bueno, que también Oh, 18% Creo que le fue mal Se le cayó la conexión O algo así No, no creo que en realidad haya hecho Simplemente 18% A ver A ver Vamos a ver ¿Qué hacemos aquí? Ah ¿Por qué no pongo las brujas en la esquina? Porque Al principio Cuando las mejoré Y las empecé a usar Porque usaba las arqueras Nada más Todo era hermoso Y bello Pero ¿Qué pasó después? Oh, vamos a Aquí podría cambiar Arqueras Podría Pero no sé Si lo haré No, no me la juego Ahora Decía Vamos a ponerlas aquí Y enseguida Ponemos la máquina bélica acá Ah, sí Al principio Ponía las Brujas En la esquina Porque Cuando jugaban Contra mí Brujas nocturnas Veía que todos Hacían eso Y sí Porque Como van caminando Y van Spawneando 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 Como van Spawne 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 Como van sacando Murciélagos Pues Murió la máquina bélica Y están por morir Las brujas Sí Esto va a ser Al menos una estrella por favor están atacando pero está una torre aquí no no les va a dar tiempo a tirar el taller del constructor que mal bueno 50% una estrella no está nada mal de hecho está muy mal pero ahora como decía ponerlas en la esquina es bueno porque pues van spawnean generando murciélagos y como caminan más generan más así que esa era la estrategia pero la gente se dio cuenta y empezó a poner mega minas en las esquinas y explotan todas las brujas y ya pierdes la torre del reloj ya terminó ya terminaré de atacar yo después porque además ya no queda nada interesante de construir más más defensas torre tesla bueno ahora lo que queríamos ver es el mega cañón en acción vamos a las repeticiones esta por ejemplo ahí está mi mega cañón ahí está mi mega cañón vamos vamos a ver qué logra hacer vamos a adelantar todo esto ahí viene ahí viene ya hay muchos murciélagos generados por eso no hizo nada por eso pierdo tengo mala defensa contra las brujas bueno esta la vamos a omitir esta es un baby dragón así que la vamos a omitir esta fue de hace un minuto así vamos a ver aquí imagino que aquí si disparará al menos una vez dispara dispara disparó pero dispara dispara no llega las empuja a las tropas creí que las las acaba volando hasta japón tal vez es porque es de bajo nivel no lo sé y ese y ese que estás viendo ahora es el mega cañón de la nueva actualización de clash of clans me tarde mucho porque como dije tarda muchos días en construir el taller del constructor y etcétera 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 muchas cosas tristes lamentables podría acelerar esto sí pero no porque esto ya está durando demasiado así que hasta aquí bien en resumen me gusta el cañón gigante trataré de mejorar lo más alto también mejoraré este para desbloquear el la cosa esa de esqueletos globo con globo y seguiré mejorando tropas ya veré por eso también puse el laboratorio astral ahora sólo una victoria una lamentable una lamentable victoria pero bueno ahora eso es todo por ahora no digo mucho ahora nos vemos en otra qué quieres 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 que te abrace quieres que te consienta mi niño que quiere porque vienes ahorita 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 correcto